Crevo esta mierda en tus flores y se va a estar en un minuto ¿Quieres ser como Duki? Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada ¡Policía! ¿Cómo hacer la música de Duki? Bueno, yo les voy a enseñar Yo acá ya tengo el programa abierto Que es el FL Studio 12 Como en el video pasado Me dejiste mucho bailando Y lo que vamos a hacer Es hacer un simple tema Un simple tema con la temática de Hacerlo parecido a lo que hace Duki, ¿no? Que Duki hace trap Yo acá ya tengo el programa abierto Y lo bueno de la música de Duki La música trap Es que no vamos a necesitar ningún instrumento, de verdad No necesitamos ni guitarra No necesitamos ningún instrumento físico Nada, lo vamos a hacer solamente con sonidos de la computadora Así que vamos a empezar Lo primero que hay que hacer es buscar un kick ¿No? Un kick, bueno, ¿cómo se dice? Un bombo Entonces nos vamos a ir a drums Hip hop ¿Por qué no? Y vamos a buscar alguno que nos guste Ese está bueno Después necesitamos Un senare No importa mucho los instrumentos Los tipos de sonidos que elijamos Porque hay un secreto con este tipo de música Que ya se los voy a decir Pum, cha Pum, popum, cha Pum, cha Pum, popum, cha Eso tenemos que hacer Ahí me confundí un poquito Ahí va Va quedando re modo esquere Modo esquere Modo diablo Una vez que tenemos eso Le vamos a añadir el secreto De este estilo de música Que es que le falta algo No le falta algo muy específico Bueno, no sé si específico Sino que característico Le falta algo característico A este tipo de ritmo Le falta un hat Un hi-hat No un hat Para este estilo de música Hay que ponerle mucho Pero mucho Mucho hi-hat Ahí va Y lo que tiene de bueno También este tipo de música Es que quizás No tenemos que hacer Una melodía tan compleja Con solo ponerle Algún pianito o algo Ahí va Y ahora quizás Vamos a añadirle Algún otro sonido Un poco más complejo Bueno y ahora hay que hacer Ahora como siempre Hay que hacer la letra Vamos simplemente a hacer Un documento de texto Vamos a abrirlo Vamos a empezar a escribir Por ejemplo Tiene que ser con rima Así que vamos a buscar Una temática primero Puede ser Como siempre Los temas de hip hop Hablan de toda la plata Que tienen Quizás podemos hacer Algo distinto Y hablar de La plata que nos falta Acá vivimos Acá vivimos en el monte No tenemos mango Vamos a hablar de eso Siempre tiene que empezar Con algún sonido O algo así Ponerle Ey 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 ¿No? Y ahí empieza Y después Tirar como un También Ey 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 Pr Ahí va Y ahora Le vamos a poner Ponerle Siempre me faltó el dinero Nunca me faltó el cuero Ah y siempre Que termine una reacción Póngale un Ay también Un Ey Tiene que ser Ey Siempre que termine una reacción Ahora que me estoy dando cuenta No es tanto la música de Duki Sino que estoy haciendo un tema de hip hop Pero bueno Es todo lo mismo Loco Si todos se parecen Siempre mirando el agujero No tienen que tener sentido Las rimas Es como Mientras termine en Ero En este caso ¿No? Con que rime Está todo bien Entonces vamos a ponerle Ey de nuevo Por más que miro No veo Que se yo Si total Tampoco hace falta que rime Ahora que lo veo No hace falta que rime Si quiero Vivo en el monte Las sierras El cerro Alejado De todo Veneno Ah Que te pasa Salta rima Vivo en el monte Las sierras El cerro Alejado De todo Veneno Nunca se olviden Del Ey En bici Me voy Para el Centro Siempre me falto El dinero Nunca me falto El cuero Siempre mirando El agujero Por más que miro No veo Buenísimo Me encantó Una vez que tenemos El audio Le vamos a agregar Esos pequeños Ey Y pequeños Adicionales Siempre me falto El dinero Nunca me falto El cuero Siempre mirando El agujero Por más que miro Al final se terminó La batería De la cámara Así que Bueno Retoqué un poco La letra Cambié un par de palabras Que no me gustaban Y que no quedaban Con el ritmo De la canción Pero bueno Ya básicamente Se entendió Me parece un poco Como es el estilo De la música Como hay que hacerlo Se necesitan un par de cosas Nada más En unos minutos Se puede hacer Y bueno Vamos a escuchar el tema Y a bailar Y a cantar Porque como siempre digo Uno es feliz Cuando aprende cosas nuevas Siempre me falto El dinero Nunca me falto El cuero Siempre mirando El agujero Por más que miro No veo Vivo en el monte Las sierras El cerro Alejado de todo veneno En bici Me voy para el centro Mirando las femas Me pongo re denso Paso por la marcha Del feminismo Me bajan Me cagan a palos Y me morí Y me morí Y me morí Por ser un macho Por ser un macho Por ser un macho Sí Y ahora cuando De repente vino la cámara No la dejo de ver Y yo le voy a ir muy cerca Al micrófono Así todos me escuchan Algo que tengo Y Bueno Suscribite Bueno Muchas gracias por ver Nos vemos Chao Adiós Chupame la pija